... Arrancó la reunión con Pollack, la delegación argentina encabezada por el ministro de Economía Axel Kicillof, se encuentra reunida con Daniel Pollack, el mediador designado por el juez neoyorquino Tomás Griesa, para intentar acercar posiciones entre la Argentina y los fondos buitre. La batalla contra los holdouts y el fallo judicial de Estados Unidos cuenta con un importante respaldo internacional, entre otros, de las Naciones Unidas, del FMI, de la OEA, UNASUR, MERCOSUR y diversos presidentes de la región y el mundo que se manifestaron a favor del reclamo argentino. Hola, bienvenidos. Información durante todo el día en Visión 7 y la televisión pública. Nos volvemos ahora a Brasil y estaremos en cualquier momento con más noticias. ¡Gracias!